Yo soy criolla de este pueblo pa' lo que guste mandar Si manda cosa decente no se equivoque al pensar ¿Qué van a decir las viejas si usted se arrima? Vuelva a su jugar, manténgase allá, vengan a patear Y yo por acá puedo coquetear, no se haga esa bebé que sabe bailar Si es bien patadura pero es Juan por Juan Mire no se me acerque con esa cara de Don Juan No me va a contar que ella te ofendió, si no dije nada que no sabe Dios Domingo en la plaza cerré de las dos, sigamos charlando con buena intención Se me hace que esta paisana ya se ha encontrado sin querer al amor Qué suerte que se ha venido hasta la plaza central Hacemos la vuelta al perro agarraditos nomás No vaya tan apurado que se ha creído, vuelva a su jugar Ahora soy yo la que me ofendí, la mano a mi padre tendrá que pedir Si quieren mi boca habrá que esperar, pa'l otro domingo podernos casar Parece que veo un fantasma, no se me va a desmayar Ya cierre la tromba que le van a entrar, las bocas del pago y no le va a gustar Que no es para tanto, ya sé cocinar y tengo lo mío si quieren probar Se me hace que esta paisana pa' vestir santo no se va a quedar Se me hace que esta paisana pa' vestir santo no se va a quedar Se me hace que esta paisana pa' vestir santo no se va a quedar Se me hace que esta paisana pa' vestir santo no se va a quedar Se me hace que esta paisana pa' vestir santo no se va a quedar Gracias por ver el video. 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 ¡Qué feliz que me hace el andar caminando con una muchacha por ahí de la mano! Por esos arrojos de mi cordillera que bajan cantando camino de un lago. Por esos arrojos de mi cordillera que bajan cantando camino de un lago. ¡Qué lindo es oírte decir que me quieres con la dulce y suave canción de las aguas! Con el marco agreste de aquella cascada que en llovizna suave besaba tu cara. Con el marco agreste de aquella cascada que en llovizna suave besaba tu cara. ¡Cuánto mal que haría yo si no cantara lo que muchos sienten sin expresar nada! No es por ser poeta, es de esta alegría que me nace un río regador del alma. No es por ser poeta, es de esta alegría que me nace un río regador del alma. No es por ser poeta, es de esta alegría que me nace un río regador del alma. ¡Qué manera simple! La canción que es tuya y de mi sentimiento. Manos de paloma, risas de agua clara, juntos estaremos allá en la cascada. Manos de paloma, risas de agua clara, juntos estaremos allá en la cascada. Manos de paloma, risas de agua clara, juntos estaremos allá en la cascada. Manos de paloma, risas de agua clara, juntos estaremos allá en la cascada. Manos de paloma, risas de agua clara, juntos estaremos allá en la cascada. Manos de paloma, risas de agua clara, juntos estaremos allá en la cascada. Manos de paloma, risas de agua clara, juntos estaremos allá en la cascada. Árboles, árboles en busca de tu voz Árboles, árboles Tanto viento en contra y voz allá Cruzaste ríos y caminos Con la esperanza de encontrar La misma sensación, todo el color Que un pueblo Yelknam nos dejó Un mar de industrias y familias Las nuevas huellas bajo el sol Ay, si pudieras ver reverdecer Sembrar tu historia en mi canción Árboles, árboles Árboles, árboles en busca de tu voz Árboles, árboles Tanto viento en contra y voz allá Música 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 Aquí la Patagonia huérfana en el sur, en esta sensación de soledad marrón, parece tan pequeña ante la adversidad, que llena de cenizas a su corazón, que llena de cenizas a su corazón. Ya lo ves, aquí la Patagonia tiene que sufrir, que el vientre de su tierra no pueda parir, que se lleven toda su sangre mineral, y encima el viento traiga esta ceniza gris. Ya lo ves, la Patagonia, el sur, la patria más allá, los puertos como gaviotas mirando al mar. Ya lo ves, la Patagonia, el sur, la patria más allá, los puertos como gaviotas mirando al mar. La Patagonia, el sur, la patria quiere acá. Ya lo ves, aquí la Patagonia tiene que sufrir, encima la violencia de un trágico abril, que mata su paloma en una esquina gris, el viento volverá palomas en abril. Ya lo ves, la Patagonia, el sur, levanta al sur la voz, si el hambre duerme a pie en la ruta veintidós, la Patagonia, el sur, despierta un nuevo sol. Ya lo ves, la Patagonia, el sur, la patagonia, el sur, despierta un nuevo sol. La Patagonia, el sur, despierta un nuevo sol. Y el sueño del pobre se troca en destino. No somos bandidos, solo queremos que se cumpla el pliego. Los peones alzados quieren conciliar, pero el comandante se ha vuelto de acero. La lucha es a muerte contra el insolente, y el bando proclama rendición total. Algunos se entregan por miedo a la muerte, y la encuentran antes, sin poder pelear. Los menos aguantan, cabalgando alertas, con la angustia, cuestas, varela detrás. Los extranjeros ya están más tranquilos, en las tropas patriotas traerán la paz. Algunos protestan, pero de buen modo, cuando el regimiento requise habituallas, caballos, les come la hacienda y en fin, les deja sus gastos, pero son aliados. Ellos son legales, luego ya pueden matar en nombre de la paz. Y en las pampas, y en los montes, y en las hondonadas, los rebeldes deciden pelear. No con los soldados, pero policía y gringos ya lo verán. No con los soldados, pero no con los soldados. Nadie sabe cuándo vino, pero sí cuándo murió. Dicen que fue en Jaramillo, donde la muerte lo halló. Dicen que vino del norte, y ya no es que diga yo, solo sé que fusilado, junto a los peores cayó. Era carrero y famoso, lamentaban por demás, el río Chico hasta el cointel, deseado a San Julián. Le decían pa' con grande, porque igual que el corazón, era el cuchillo que usaba, pa' no pelear sin razón. Le decían pa' con grande, porque igual que el corazón, era el cuchillo que usaba, pa' no pelear sin razón. Le decían pa' con grande, porque el corazón, era el cuchillo que usaba, pa' no pelear sin razón. Era un hombre de esta tierra, no había temprano el sol, el viento santacruceño, al paisano José Paul. Se quedó por estos pagos, porque tenía que hallar, su destino en cuatro balas, defendiendo un ideal. En la huelga del 21, fue compañero a la paz, de paisanos y salarios, que pelearon por el paz. De rabia lo fusilaron, al paisano José Paul, su sangre arregó la tierra, este suelo patagón. Le decían pa' con grande, porque igual que el corazón, era el cuchillo que usaba, pa' no pelear sin razón. Le decían pa' con grande, porque igual que el corazón, era el cuchillo que usaba, pa' no pelear sin razón. Le decían pa' con grande, porque el corazón, era el cuchillo que usaba, pa' no pelear sin razón. Va, va José Carretero, José Fon, Facón Grande, curtido entrerriano por el viento austral. Cabal, cabalga al frente de los que han quedado, rumbo a Jaramillo, pasa por Tehuelches, cautivo en la marcha, sin mirar atrás. Y Varela avanza, dispuesto a pelear. Se ha hecho muy larga la misión de paz, piensa el comandante antes de gritar, ¡Preparen las armas! Esos pobres diablos no resistirán. Soy de los vagos sureños, donde se tiñe el invierno, con su cobija de nieve y sombreros en los cerros, donde se borran las huellas hasta llegar al deshielo. Guitarra al viento, leña en mogote, con telelenga, mina y carbón. Soy cazador de chulengo, bajo los cielos azules, cuando me salta una mara me olvido de los ñandúes. Con un guillango gastado, suelo aguantar temporales, allá en la vega, junto al chorrillo, en la meseta o el cañador. Allá en la vega, junto al chorrillo, en la meseta o el cañador. Soy ardido del montón, nada más, que a veces suele cantar. Un lucero en el camino hacia el mar, dueño de la soledad. Y hasta los vientos, que son tan sueltos, envidian la libertad. Como el agua del chorrillo, no me detienen tranquilas. Y soy libre como el viento, soplando adentro o afuera. Para mis manos, las manos, de aquel que en paz se me arriba. Por los caminos, siempre se siembra, semillas buenas de la amistad. Por los caminos, siempre se sienta, semillas buenas de la amistad. El sol es un poncho manso, que se destiñe en el cielo. El mar azul se desploma, un gavio tiras al vuelo. Junto a las redes, pescas en doya, la tarde mansa del pescador. Soy herido del montón, nada más, que a veces suele cantar. Un lucero en el camino hacia el mar, dueño de la soledad. Y hasta los vientos, que son tan sueltos, envidian la libertad. El cielo es una patria agujereada en el silencio. Guijarros de todo el mundo lleva amontonados sobre los rezos. Quien sabe dónde habrá aprendido a nombrarnos como hijos, parias del susurro que mira. Nunca anduvo ciega y cantando con las llagas en los ojos, mirando la sal. Quede la visión en el pulso, blanco espasmo en la panza, seguro cadáver al futuro. Quien sabe, como dice Juan Rulfo, la patria no tiene madre. Balbucea el origen y no hay alguien que la nombre en nombre de la sangre. Fiebre que llega desde abajo, zumbando como un chillido, pariendo en el estupor a todos los condenados. Quien saldrá a buscarlos cuando por la piel sea el hallazgo. Caminar hacia el degolladero, mudos desde la lengua hasta el sueño. Gritos atados por miles piden ver parido algún agujero que empuñe el camino. Donde buscar el apetito, no el hambre. Llaga que incendia niños de miel y barro. Erguido el porte y la visión serena. El alma alegre, cumplido su destino. Hacia la cruz del sur va piedra buena. El universo espera al gran marino. del mismo disco aguas bravas era un petrel venciendo al temporal señor de las tormentas y las nevadas domador de las olas del mar austral celoso sentinela de lo argentino jamás recibió paga nunca un jornal la lucha en la pobreza fue su destino la patagonia plena su gran ideal un criollo de pura cepa don piedra buena ejemplo de patriotismo y honestidad templada como el acero su alma serena y como el viento sureño ardiente amante de libertad timelas sabores dolor humi ni es nimelos enfrenta testimony Patagonia fértil y hermosa, todo su inmenso espacio hecho un jardín, quiero verla pujante y valerosa, que su dicha y su gloria no tengan fin, quiero la Patagonia de Piedra Buena, su sueño convertido en realidad, para que el sacrificio valga la pena, honrando su memoria con dignidad, un criollo de pura cepa, don Piedra Buena, ejemplo de patriotismo y honestidad, templada como el acero, su alma serena, y como el viento sureño, ardiente amante de libertad, un criollo de pura cepa, don Piedra Buena, ejemplo de patriotismo y honestidad, templada como el acero, su alma serena, y como el viento sureño, ardiente amante de libertad, patagonia 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 música y músicos, al sur del Colorado al sur del Colorado patagonia 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 En el vigésimo aniversario de la desaparición física del doctor René Favaloro, este mi humilde homenaje a su memoria. Un nombre se oye en lo alto, en los valores humanos, en las fibras más sensibles, en la ciudad y en el campo. Se acongoja todo un pueblo porque un grande se ha marchado, dejando un vacío inmenso, imposible de llenarlo. Doctor de actos gigantes, acunaste entre tus manos miles de corazones que hoy están palpitando, en búsqueda permanente del tesoro más preciado que supiste darle a tantos, sin pedirles nada a cambio. La vida está agradecida en pacientes desahuciados, en tantos con esperanza, en otros que en su letargo vieron nacer la luz por sus arterias vibrando, bombeando sangre caliente por la magia de tus manos. Eminencia de la ciencia, maestro en la facultad, incansable vigía en sala de un hospital, renuncié hasta mil fortunas que otros quieren lograr, por eso lloran al hombre, al gran médico rural. Esta inmensa gratitud que embriaga mis sentimientos, que aprisiona mi garganta, quiero gritar y no puedo, le contaré tal vez mañana a mis hijos y a mis nietos que perdimos la nobleza, al hombre de los ojos buenos, el de los gestos sencillos, aquel siempre dispuesto. Debemos regar mañana este árbol corpulento que sembraste en cada barrio, en salas de periféricos, cada uno será un símbolo de quirófanos abiertos, con fines humanitarios, de corazones latiendo, allí estará tu memoria, en el alma de tu pueblo. En este recorrer el mundo me enseñó que la música no debe dividir, sino unir. Decía mi gran amigo Armando Tejada Gómez, el arte no compite, suma. Hoy, Bohemia del Sur se compromete con nuestra lucha cotidiana que se da en el noroeste, en el litoral y en la Patagonia, donde le siguen quitando las tierras a la gente de la tierra. Lo fueron sacando desde su lugar y vino sin rumbo para la ciudad. Lo vi caminando un paisano más mordiendo el silencio de la soledad. Del campo ha llegado hasta la ciudad no tiene trabajo en ningún lugar. Es un marginado en la gran ciudad no encuentra conchavo en ningún lugar. con un paisano de la ciudad No, 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 no. Mirada lejana, queriendo encontrar El hilo que un día lograron quitar Y sufren el pueblo, no es ese el lugar Extraña los campos y la libertad El campo ha llegado hasta la ciudad No tiene trabajo en ningún lugar Es un marginado en la gran ciudad No encuentra conchabón En ningún lugar Marichuelo Marichuelo Mes en la bahía Mensajes del viento De un viejo galeón Hay un marinero divisa la costa Gelido paisaje Agres de visión Desde el restingán Juanancos custodian La tierra del Yernán La tierra del Yernán De Lona del Jaus Guardián Guardián es eterno de la inmensa estepa Las nuevas culturas troncaron sus sueños Y el paso del tiempo borró nuestra historia La tierra del fuego será su memoria ¡Gloria! 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 con mucho gusto esto no es lo que más hemos trabajado con Miguel pero no es manco no, no, para nada bueno, yo soy nativo de acá de Ushuaia y una de las canciones que más se ha difundido también en este caso a través de Ramón Barré Nietzschea es esta que si Dios quiere también va a dar parte del título del trabajo que estamos preparando con Miguel y dice así de Magallanes al sur el horizonte se transformó en meseta y yo que voy cruzando las nevadas con un calor de lana y yo que yo he entendido igual en meseta Las leyendas se enteran que los baracos guardan su misterio en el fondo del mar Los cabos, testigos, centiternos, callaron los naufragios con silencio mineral Caruquinta, Caruquinta Y si me voy perdiendo los canales, Ushuaia me recibe con su sueño pescador El olivia majestuoso se levanta formando una bandera de Argentina y libertad Tierra del fuego, gritará el viento en las hojas, tierra del fuego sos la luna por el agua Vuelvo otra vez a cantarte tierra amada, queriendo ser el dueño de tu voz y de tu madre Caruquinta 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 Lloró la tarde junto a mi pueblo, y cayó el viento, sufrí�os Golpeado el árbol fuiste la hoja, que aquel otoño la reclamó. Golpeado el árbol fuiste la hoja, que aquel otoño la reclamó. Porque el destino quiso cobrarse, culpas apenas pregunto yo. Si era un obrero, humilde y bueno, quizá por eso Dios lo llevó. Si era un obrero, humilde y bueno, quizá por eso Dios lo llevó. Si cantas triste, lloró tu muerte, lloró mi pueblo aquí en el sur. Hoy sos la estrella de los que luchan, ay Víctor Choque, dales tu luz. Hoy sos la estrella de los que luchan, ay Víctor Choque, dales tu luz. ¡Gracias! 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 La voz de la Patagonia Música y músicos al sur del Colorado del Colorado. Esas casas bajas de mi pueblo, llenas de nostalgias y recuerdos, viven con memoria evocando al amas que dejaron triste a sus vientos. Con los ojos vanos de los sueños, con la magia eterna del futuro, la tristeza vuelan, las sonrisas lanzan un arroyo tierno a mi pueblo. Esas calles grises de mi vida, sepultaron huellas y leyendas, pero todo avanza, los recuerdos crecen, y mi gente vive sus silencios. Pero todo avanza, los recuerdos crecen, y mi gente vive sus silencios. En la luz del tiempo gime el viento, trayendo sonidos tan lejanos, con la voz proclamó la canción del fuego, derritiendo hielos del pasado. Del pasado, del pasado, del pasado, del pasado. Zélie Música Me exigna mi corazón, que tengo que investigar Me exigna mi corazón, que tengo que investigar La existencia de una flor, que se perdió de rozar Y me condena sufrir, si no las debo encontrar Voy andando, voy andando, y sin querer voy llorando De no que encontrar la flor, que de rozar se ha perdido De no que encontrar la flor, que de rozar se ha perdido Porque me siento culpable, de lo mucho que he sufrido Si se fue a morir de amor, quiero que muera conmigo Voy andando, voy andando, y sin querer voy llorando El cobarde lunes que viva, que el vijor le cautaba El cobarde lunes que viva, que el vijor le cautaba Y salve de la condena, la que a mi me condenaba Porque ella encontré la flor, usted la flor que buscaba Siga andando, siga andando Que Dios la haya iluminado El cobarde lunes que viva, que el vijor le cautaba Recuerdo tus ojos, tus dulces caricias en esta mañana Y caen suavemente copitos de nieve sobre mi ventana La calle se alegra, los niños ya corren Y mi alma se empaña Junto con el vidrio que se va cubriendo De nieve temprana Y mi pueblo amor Lucirá con el sol su esplendor Sus montañas nevadas Sus bosques de lenga y un chorrillo canto Pero yo no estaré En mi pueblo alegre y feliz Me hallará secando Mi humedad ventana Y pensando en ti Que misterioso encanto en mi pequeña ciudad Tu recuerdo ayer lejano Hoy en la nieve está Cayendo tan suavemente Sobre la quieta bahía Que todo Ushuaia se vuelve Ternura y melancolía Recuerdo tus ojos, tus dulces caricias en esta mañana Y caen suavemente copitos de nieve sobre mi ventana La calle se alegra, los niños ya corren Y mi alma se empaña Junto con el vidrio que se va cubriendo De nieve temprana Y mi pueblo amor Lucirá con el sol su esplendor Sus montañas nevadas Sus bosques de lenga y un chorrillo canto Pero yo no estaré En mi pueblo alegre y feliz Me hallará secando Mi humedad ventana Y pensando en ti Y pensando en ti Y pensando en ti Y... 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 ¡Gracias! 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 El sol me enseñó la copla, secreta del cañador. La lluvia me dio su nombre, el viento me hizo canto. Mi raza guana que adora, trepo por mi corazón. La cordillera que llora, me dio el silencio y la voz. Soy de la raza de vuelche, mi ciclo vuelve carbón. Este canto vendrá alguna vez por las ramas del tiempo a crecer. Y sabrán los desiertos que yo he querido volver. He querido volver. Tantos siglos atrás, todo el silencio mío como la tierra. Toda la cordillera y el mar celeste para mis pies descalzos sobre las piedras. Tantos siglos atrás, ¿y hoy qué me queda? Algunos pocos ojos en la tarde roja, apenas un pedazo de aquella tierra. Rincón de la reserva del camusuaique, donde se está muriendo mi raza vieja. Este canto vendrá alguna vez por las ramas del tiempo a crecer. Y sabrán los desiertos que yo he querido volver. He querido volver, soy de la raza del sur. De vuelta a ver, Santa Cruz. La raza del sur. Después que amanece recorro el alambre, montando un petizo de muy buen andar. Voy silbando un valse de estilo paisano, y porque me gusta lo vuelvo a silbar. El sol despacito, entibia el rocío, zumba en el alambre el viento al pasar. Yo chumbo los perros que al correr contentos, levantan los perros jugando nomás. Tero, 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 tero patrón del potrero. Tero, tero, tero echando a volar. Tero, tero, tero detrás de los perros. Tero, tero, tero por el marginal. Tero, 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 tero nidito escondido. Tero, tero, tero gritan por allá. Tero, tero, tero así nadie sabe. Tero, 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 tero dónde está el nidal. En el esquinero de los torniquetes, desmonté un ratito para descansar. Abro la tranquera, cruzo al otro cuadro y engancho el candado pero sin cerrar. Al tetizo entonces lo llevo de tiro y recién lo monto para regresar. Los teros cortían detrás de los perros que corren contentos jugando nomás. Tero, tero, tero patrón del potrero. Tero, tero, tero echando a volar. Tero, tero, tero detrás de los perros. Tero, tero, tero por el marginal. Tero, tero, tero nidito escondido. Tero, tero, tero gritan por allá. Tero, tero, tero así nadie sabe. Tero, tero, tero dónde está el nidal. La voz de la Patagonia. Música y músicos al sur del Colorado. Música y músicos al sur del Colorado. Música y músicos al sur del Colorado. Tero, 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 tero y, tero tero.